Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy vamos a continuar con el proceso de participación dentro de la IDO lanzada dentro del Launchpad Terraformer para BitLocus. Recuerden que tenían que primero pasar o realizar el Unown Your Customer y haber recibido la notificación de que fue aprobado. Deben recibir un correo. Recuerden que simplemente le dan clic aquí en el enlace del KIC o Unown Your Customer. Realizan todo el proceso y una vez que lo realicen les va a llegar un correo electrónico como este diciéndoles que su aplicación fue aprobada. Ya con esto podemos venir aquí a Terraformer y ya BitLocus va a estar disponible. Ahora que es lo siguiente que tenemos que resolver. La inversión mínima es de 250 USD, que es la stablecoin de Terra. Entonces aquí ya estoy en este momento dentro de mi Terra Wallet. Acabo de enviarme Luna y voy a hacer el swap de Luna a USD. Entonces aquí le digo que voy a cambiar a USD. Yo voy a pasar solo 250, 260 dólares. Porque estoy dejando una reserva para otras cosas que se vienen y con tanto proyecto hay que dosificarse bien para poder estar por lo menos presente en todos. Así sea con el mínimo, no importa. Entonces voy a ponerle 5, 5 lunas, 4.5 me daría 254. Voy a ponerle 4.55 a 57. Aquí ustedes pueden jugar para hacer sus cálculos. Con 4.61, eso, llegué a los 260 USD, que era lo que quería. Entonces aquí confirmamos con La contraseña También en un momento confirmo la contraseña Listo, sí, confirmó la contraseña Ya se está haciendo la transacción Ya tengo El dinero Entonces ahora aquí ya venimos a nuestra A nuestra página de Terraformer Ya le dimos Bitlocus Y aquí le vamos a dar clic en Participate Aquí nos dice que satisfactoriamente He sido registrado en la IDO Ustedes ya aquí pueden ver abajo En la respuesta Y ya con esto Es así de simple que ustedes ya están participando en esta magnífica IDO Estoy participando con el mínimo porque Bueno, en este momento tengo Cuatro bots De Crypto Trading Que están por debajo De un 30% de lo que los dejé Y no puedo cerrarlos hasta que se recuperen Por lo menos al punto en el que entraron Entonces tengo que administrar bien los fondos Para lo que se viene Porque mañana tenemos Otra entrada con Wobi Entonces nada Este era un corto video Para complementar lo que nos hacía falta A partir de De hoy Podíamos ya entrar Miren, recuerden que Desde el 30 de noviembre Se cerraban las inscripciones Y el registro en la IDO Desde el 1 de diciembre Aquí ya estoy en 1 de diciembre Porque el UTC Recuerden que el UTC En este momento En este momento Son las 2 y 20 Del 1 de diciembre En el UTC Entonces por eso me permitió Hacer ya el registro Y por eso quise hacer el video De una vez Para que ustedes ya Puedan mañana Tenerlo disponible En el canal Y Y realizar su inversión Si así lo consideran Y si así han tomado la decisión Recuerden que Para nada Esto es un consejo de inversión Ustedes Los invito a que hagan Sus propias averiguaciones Investigaciones Validaciones Y sobre todo Que asuman la total Y absoluta responsabilidad De la inversión De sus capitales Y la construcción De sus portafolios La invitación Es para que se suscriban Si aún no se han suscrito Para que le den un like Para ir apoyando el canal Que recomienden El enlace del canal A sus amigos Conocidos Vecinos Familiares Compañeros de trabajo Etcétera Y para que esta información Pueda llegar a más personas Que están buscando En donde Obtener ayuda Para adentrarse En este mundo cripto Y empezar a crear Su propia criptonomía A todos ustedes Gracias por su atención Los espero en la próxima entrega Y gracias por su apoyo Y seguimiento al canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!